¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No contaré el que por siempre está conmigo Y yo sé que me defiende Que en él yo confiaré Él es Jesús Él vive en mi corazón Y para mí no hay imposibles Y siempre está aquí Él es Jesús Él vive en mi corazón Él es mío Él es imposible Y siempre está aquí ¿Quién es Jesús de Superman? Es un superhéroe que puede volar De salvar, pero no, no a mí ¿Quién es Jesús de Superman? Con su fuerza cualquiera puede presionar Pero no, 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 no hay Porque yo tengo un superhéroe que por siempre está conmigo Y yo sé que me defiende Y en él yo confiaré Y en él yo confiaré Él es Jesús Él vive en mi corazón Y para mí no hay imposibles Y siempre está aquí Él es Jesús Él vive en mi corazón Él es mi corazón Él es inmensible Él es inmensible Él es inmensible Y siempre está aquí Él es Jesús Que todo se puede, que todo se puede